El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 8.39 minutos del ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. ¿En realidad están ocurriendo más asaltos que de costumbre? Yo pienso que no. Yo pienso que están pasando tantos asaltos como ocurren cotidianamente. Lo que pasa es que ahora lo están grabando más. No, lo que pasa es que estamos más expuestos a más medios, hay más atención sobre el hecho y por lo tanto los medios le dan más tiempo y despliegan más la información y se crea una sensación de que estamos inmersos en una ola de inseguridad como nunca antes le hemos visto. Pero, por ejemplo, yo he sufrido intentos de asalto en múltiples ocasiones. En el año 2010, dos policías en la duñe de cánceres con 27 me asaltaron. ¿Cuál era el método de asalto que tenían? Bueno, se paraban en la esquina, ahí había un retorno en U, que todavía está, tú puedes retornar en U ahí todavía, ¿verdad? En la duñe de cánceres en la duñe de cánceres en un banco que está detrás de donde está el índrio y napa. No sé qué es lo que está ahí. Y napa. Y napa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí eso me pasó en el 2010. Luego de eso, pues ya en otras ocasiones lo que sufrí fueron intentos de asalto en el Expreso Quinto Centenario. Es clásico que se paren unos señores, un grupo de delincuentes, te tiran un peñonazo, te tiran huevo. A mí me dieron un peñonazo en una de las puertas de la cura que yo tenía, negro, para que me detuviera. Y yo ahí fue que le metí, ese carro corría. Y ese sí corría, mano. Dale, claro, sí. Y yo, va. Llega así como el tipo de... Con el corazón en la boca. El sábado se me... Tengo los vidrios muy transparentes, entonces el problema es que tengo que resolver eso. Un tipo se me acercó y vio como... Y yo tenía el celular en las piernas y dio la vuelta. Se me acercó así, me miró para adentro. Y entonces dio la vuelta. Cuando miró para adentro, siguió Rodó. Dio la vuelta y tengo que caerme atrás. Pero yo soy MacGyver, yo conozco bien a Sabana y me le metí por una calle y el tigre para salirle por atrás y chocarlo. Pero uno tiene eso tan en la cabeza que el sábado yo estaba en la 27 con Churchill. Entonces estábamos ahí, el semáforo estaba en rojo. Al lado de nosotros se para un motor, pero yo no estoy mirando al motor, yo estoy mirando a la persona con la que yo ando. Y él sí mira el motor y él se apantó porque el motorista se paró al lado de nosotros y se puso la mano en el bolsillo. Y él pensaba que iba a sacar un arma, pero efectivamente lo que iba era a comprar un accesorio del teléfono a uno de los tigres que van vendiendo. Hay nuevo método de atranco ahora. En el año 2002, un psicólogo de Israel, Daniel Kajeman, creó una expresión para denominar este tipo de situaciones que estamos viendo, llamada cascadas de disponibilidad. Él, experto en asuntos de cómo nuestras mentes actúan para tomar decisiones, explicó de manera muy entendible, en un libro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, lo que él denomina cascada de disponibilidad. ¿Y qué es esto? Bueno, una cascada de disponibilidad es una cadena autosostenida de acontecimientos que pueden comenzar por reportajes de los medios sobre un acontecimiento relativamente menor y llegar hasta el pánico colectivo y la intervención del gobierno a gran escala. En ocasión de los reportajes de los medios sobre un riesgo, captan la atención de un segmento de la opinión pública a la que deja alarmada y preocupada. Esta reacción emocional se convierte en un acontecimiento en sí mismo que da lugar a una cobertura adicional en los medios que a su vez produce una mayor preocupación y repercusión. El círculo es a veces acelerado deliberadamente por empresarios de la disponibilidad, individuos u organizaciones que trabajan para asegurar un flujo continuo de noticias preocupantes. El peligro y otros grupos que intentan hacer perder el miedo y el horror creciente atraen poco la atención de la sociedad, que casi siempre se muestra hostil. Quien diga que el peligro ha sido exagerado será sospechoso de estar vinculado con ayeptas maniobras. El asunto adquiere importancia política por estar en la mente de todo el mundo y la respuesta del sistema político está guiada por la intensidad del sentimiento público. La cascada de disponibilidad ha redefinido ahora las prioridades, otros riesgos y otras maneras de emplear los recursos para el bien público han pasado todas a un segundo plano. Bueno, esto lo vimos con el tema del COVID, lo estamos viendo con el tema de la vacuna, lo estamos viendo con el tema de la mascarilla y ahora lo estamos viendo con el tema de los asaltos. Pero ustedes quieren que les sea honesto, en mi opinión hay más asaltos, yo creo que están pasando los de siempre. Me escriben aquí que sí, que por su casa en Mirador Sur, en una semana se entraron en cinco lugares y en un día atacaron a cuatro personas. El día cuatro, tan chingos. Sí, porque ahora se están metiendo en las casas full. Sí, se están metiendo en tus sitios. Normal que ahí está, hay rato el mundo, las sábanas por arriba y se... Lo que sí hemos visto novedoso es esta nueva modalidad de salir en tubas a atracar, eso solamente se daba en carnaval. Sí, pero ahora es en coro, todito en motor y va en... Todito en motor atracando. Y ya no hay forma. Está fuerte, oíste. Pero yo pienso, y aunque suene impopular lo que estoy diciendo, yo por eso hablo de la necesidad de que nos concentremos en las cosas importantes, que es más la necesidad de que la policía esté a la hora que debe de estar en la calle. De que ya le quiten de la espalda a la policía eso de ser una policía sanitaria o niñera. De que ya nos olvidemos del maldito toque de queda, que el toque de queda no sirve de nada en el tema que tiene que ver con el coronavirus. Que no lo digo yo, que es que lo dicen más de 30 estudios realizados por científicos en diferentes países del mundo. Durante estos últimos 18 meses dicen que los encierros no ayudan a mitigar ni a reducir el impacto del virus en las poblaciones que ha estado afectando. Pero hay una idea colectivamente aceptada, una especie como de aceptación mágica de que el toque de queda es un remedio contra el coronavirus. O de que el que la gente deje de salir a las 11 y no a las 10 hace que el coronavirus se contagie menos. No, eso no es así. Entonces la policía tiene que emplear recursos, tiempo, hombres, en estar de niñeras en la cabeza de los puentes, cuidando a personas adultas que bajo su responsabilidad han salido a la calle y si se contagian y se mueren, ese es un maldito problema. Igual pasa con lo de la vacuna, si alguien no se quiere vacunar, pues que se muera. Sí. Yo por eso cuando leo noticias de que fulano de tal, un negacionista que no se hizo vacuna, bueno, tomó esa decisión. El precio que pagó por su decisión fue morirse. Si la vacuna verdaderamente le iba a salvar de no morirse de coronavirus. Que se joda o no, que se joda, según Hipólito. Que se joda, estoy de acuerdo con Hipólito. Yo también, totalmente. Es que somos adultos, entonces la policía tiene que salir a enfrentar cuestiones que sí son controlables y que es para lo que la policía existe, que es la seguridad pública, no la seguridad sanitaria, que es muy abstracta, muy etc. Y yo creo que eso obedece más a todo esto. La gente que metió a un preso con el toque de queda, Iván, en que le dieron los golpes y todas las jodiendas, que abusaron de la sociedad también porque estaba ahí que fuera de horario. ¿Puede poner algún tipo de quejas? No, mete un país que está a manga por hombro. No, esto no. Además la gente normalizó el hecho de que se le violaron sus derechos con la excusa de que te están cuidando. Lo aplaudían. Que te lo aplaudan. Sí, sí, sí. Sí, porque eso es considerado. Y todavía hoy tú ves a la gente que cualquier cosa es, deberían entrarle a palo, o dónde está la policía. Hasta que le den el primer pecozón a ellos. A ellos, es así. La sociedad se volvió menos empática y más violenta en este proceso de pandemia. Todo, todo, Alberto. La violencia espanta, espanta. Sí, pero todo es consecuencia del miedo. Sí, claro. Porque yo he escuchado gente decir, ¿por qué no debería salir? Y yo le pregunto, ¿pero tú estás saliendo de tu casa? Si no estás saliendo de tu casa, pues no te importa que el de al lado se vaya al diablo. Lo que pasa es que yo siento que la gente todavía piensa que se transmite por el aire. O sea que, sí, sí pasó. Va a salir volando y va a recorrer 60 kilómetros. ¿Y qué es eso? ¿Cómo vas volando? ¿Y un coronavírus? ¡No! No sé. Miren. ¡Wii! Yo le estoy diciendo a ustedes que busquen los mejores destinos para emigrar. Déjenle este país a los perremeístas y a los que ustedes le den su maridita gana. Bueno, Noruega, por ejemplo, es el país con mejor calidad de vida. Váyanse para allá. Vayan para allá. Canadá, que tú saliste corriendo de por allá, es el país para emigrar como estudiante. Ya ustedes eran viejos para eso. No, todavía no está tiempo. Mira, Peter, ¿tú quieres que yo te diga una cosa? Yo vi antes de ayer un video de las calles de Filadelfia donde se veían los ciudadanos caminando como zombi por la droga. Y esa imagen, recuerdo, yo tengo un buen amigo que vivía en Ottawa y se fue, siendo ya ciudadano canadiense, él volvió a República Dominicana precisamente porque... Canadá se votó insoportable. Insoportable. Número uno, por la forma en que manejaron el COVID y número dos, por la misma gente y el efecto que tuvo. O sea, lo que él me describió es exactamente lo mismo que yo vi en el video de Filadelfia. Él me dijo, la calle donde nosotros íbamos a Bonchay, si tú la ves, la gente caminando como zombi, tira en el piso, drogada. Bueno, pues ya... Yo te voy a poner el ejemplo de la vacuna. En el caso de Canadá. En el caso de Canadá, el actual primer ministro, Justin Trudeau, que en unos días va a ser sometido otra vez a elecciones anticipadas y posiblemente, si Dios quiere, no gane, el primer ministro se refería a aquellas personas que no se vacunen, negarle acceso a todo tipo de cuestiones, incluyendo hasta la energía eléctrica. Sí. ¡Wow! O sea, tú estás oyendo el nivel de locura en el que estamos llegando. Estamos bien, estamos bien. Que un primer ministro diga, bueno, por es que aquellas personas que no se vacunen hasta negarle el que puedan pagar servicios. O sea, si tú no puedes pagar tu servicio, tú no puedes tener el servicio. Ya tú sabes. Entonces, si estamos llegando a ese nivel de locura, de irracionalidad, o sea, porque yo entiendo y acepto y estoy de acuerdo que usted analice y sopesa lo que es el costo-beneficio de algo. ¿Cuánto me cuesta vacunarme? ¿Cuáles son los beneficios que tengo? ¿Cuál es el resultado que eso va a tener? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cero punto cero cero cero? Bueno, pues me vacuno. O sea, de morirte por la vacuna. No estoy pagando nada por la vacuna. ¿Cuántos han muerto? Se han vacunado cerca de dos mil millones de personas en el mundo. Cerca del veinticinco por ciento, veintiocho por ciento de la población. Bueno, pues se han muerto, ¿cuántas? Tres mil, cuatro mil. Coño, muy bajito el número de gente que se ha muerto, producto que se le puede atribuir a la vacuna. O sea, es bien segura todavía. Aunque hay mucha gente que dice, no, porque se murió tanta gente de tal vacuna en tal época y pararon la vacunación porque vacunaron sesenta millones y murieron cincuenta. Bueno, es otra época, son otras cosas, es otro tema. Ok, pero si alguien de manera racional decide no vacunarse, cuando es el único que está corriendo el riesgo, no yo, porque oigan cuál es el tema de esto. Sencillo, entiéndelo. La vacuna es para un virus que no evita la vacuna que te contagies. Número uno, no evita el contagio, no evita cien por ciento que te mueras. La más efectiva tiene noventa y cinco por ciento de efectividad frente a la muerte, dependiendo la edad que tú tengas. En promedio, noventa y cinco. La de moderna, una vaina así, noventa y siete por ahí anda. Ok, pero tampoco evita cien por ciento de que agraves. Noventa y nueve por ciento de la gente no agrava. El uno por ciento sí, aunque esos números han ido cambiando con las nuevas cepas. Ok, pero no evita tampoco que tú no contagies y te contagias a otra persona. Lo que evita son dos cosas esenciales. No me agravo, no me muero. Entonces, tomado en cuenta esto, el que está vacunado tiene más posibilidad de que el que no está vacunado de sobrevivir y de no agravarse. El que no se vacuna es el que tiene que preocuparse del que está vacunado y no viceversa, porque igual te puedes contagiar e igual puedes contagiar porque esta vacuna, que la llaman vacuna, al parecer no es tal cosa. Entonces, dicho esto, yo no veo cuál es la maldita locura de esta gente que obliguenlo. Yo me vacuné y yo no he dicho, ni he pedido, ni me interesa que nadie se vacune obligado. El que no quiera que no lo haga, su maldito derecho, su cuerpo, su decisión. Ahora, si estuviéramos hablando de algo al revés, de que es una enfermedad que tú, a pesar de estar vacunado, te puede matar. Pero es que no es así. El chi, el chi, el chi. Los bajas no hemos llegado a la cantidad de gente. Pero es que no es así. Para aprender el chi. Si no me hago la historia de que no, porque los que están vacunados del virus, no, mentira del diablo. Vaya a ver Israel cómo está. 60% de la gente que está internada, está completamente vacunada y están hablando ya de poner una cuarta dosis a la gente, porque con tres no es suficiente. No me jodan. Entonces, dejemos la maldita paranoia con la maldita vacuna y aceptemos de que esto es una vaina que va a bajar cuando le dé su maldita gana, porque al parecer nada de lo que hacemos sirve para nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tardo que joder? Que cada quien haga lo que le corresponda. Si ahora hay una parada, te vengo a la invermectina, ¿no? Que vaina de caballo. Yo digo, ¿pero qué es lo que pasa con el mundo? ¿Cuándo fue que pusimos de vacación el sentido común? Pero tú vas a decir algo. Bello, Canadá. El ritmo de la mañana de Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano Una estación del Grupo 23 Gracias.